Muchachos, tengo noticias para ustedes ¡Aléjate, Raffario, aléjate! Un minuto, chicos, me voy de vacaciones y tengo algo que decirles ¡Hasta que por fin Raffario se va! Y ahora ya no nos molestará nada más No se preocupen, no estarán solos, tendrán un niñero ¡Sí, sí, sí, vete, vete! ¡Adiós! Ahora verán lo que pasa, voy a ponerlos nerviosos Dimón, ¿qué niñero nos enviará Raffario? No sé, Odiseo, nos han mandado un culturista, no nos han mandado una bruja Y nos han mandado maliñeras, ya me da igual, ya Vale, ya lo veremos ¡Uf, llaman a la puerta, Odiseo! Vamos a abrirla y ver quién está allí Vamos, Odiseo, vamos, vamos, vamos ¿Quién es? Oye, Dimón, ¿y ves a alguien allí? No, salgamos y echemos un vistazo ¿Vamos? Odiseo, ¿crees que alguien nos toma el pelo? No sé, mejor vamos a verlo Vamos, 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 vamos Dimón, ¿y ahora ves a alguien? No, no veo a nadie Alguien nos está tomando del pelo Vaya, vaya, hay hartos de sus bromas, ya me están poniendo nervioso Estoy de acuerdo, de acuerdo ¿Qué es lo que he oído? Probablemente parecía Odiseo nada Sí, vamos a casa, Dimón Buena idea, vamos a jugar al FIFA Hermano, te voy a destrozar aquí En tus sueños Odiseo, ¿qué haces de la araña aquí? No sé, estoy seguro que eso no estaba ahí antes Bien, Odiseo, vamos para atrás, vamos Vamos, vamos Odiseo, ¿dónde es muy extraño? Sí, es la primera vez que veo tantas telarañas Es tan grande, no sé de dónde viene No sé Hola, muchachos ¡Ah! ¡Tú eres Spider-Man! No, soy Batman, ¿no lo ves? ¿Qué? Batman, estás bromeando, el Iferme el verdadero ¿What? ¿Pero qué estás haciendo aquí, Spider-Man? Serás un niñero durante 24 horas ¡Sí! ¡Eso es muy guay! Vas a enseñarnos tus trucos, ¿verdad? Y también cómo disparar a la telaraña Y cómo atrapar en las paredes Y cómo luchar contra los enemigos Chicos, primero vamos a ver nuestro programa Buena idea, bien, vamos ¡Vamos! Spider-Man, Spider-Man, luchaste contra el Duende Verde, ¿verdad? Sí Y luchaste también contra Venom Sí, sí, muchachos, luché contra ellos, le diré más tarde Vale, vale ¡Oh! Espera, Spider-Man, espera ¿Podrías mostrarnos algunos de tus trucos? Sí, demuéstranos que es un Spider-Man verdadero Muchachos, muchachos No soy un payaso para mostrarles trucos Les mostraré cuando sea necesario, ¿está claro? ¡Claro! ¡Vamos! Muchachos, me han dicho que son unos niños muy, muy malos No, no, no somos angelitos, ¿verdad, Eliseo? Sí, 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 sí Tira alguna telaraña a Dimon, por favor Carajo, hombre, ¿dónde me he metido? ¿Lo haré cuando sea necesario? Vale, vale, lo que tú digas Bueno, vamos a tomar una Coca-Cola Vamos, vamos, vamos Chicos, la Coca-Cola está prohibida Ni siquiera piensen, muchachos Sí, sí, lo que tú digas, lo que tú digas Muchachos, les dije que prohibiría la Coca-Cola ¡Les dije que está prohibido! Odiseo, ¿has visto eso? Sí, 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 lo he visto ¡Es fantástico! Muchachos, es el momento del entrenamiento al aire libre Síganme, les enseñaré Genial, Dimon, también podremos ser como Spider-Man Sí, genial, vamos a verlo Ahora voy a enseñarles a hacer parkour Sí, genial Esta es su primera clase Es genial, pero es lo único que nos vas a enseñar Sí, sí, queremos aprender mucho a trepar las paredes Primero aprenden las cosas simples, muchachos Después empezaremos con las complicadas Vale, vale, pero yo iré primero Bravo, Odiseo Buen intento Dimon, ahora es tu turno ¿Vamos? No voy a hacer eso, quiero escalar la pared Está bien, Dimon Seguimos aprendiendo Muchachos, vamos Muchachos, ¿ven esta Coca-Cola? Sí, vemos ¡Ja, fácil! ¿Por qué no vuela? ¡Has olvidado cómo lanzar una telaraña! ¡Oye, no es gracioso! ¡Tome, coge esto! Vale, Spider-Man, me di cuenta de mi falta Entonces, pasemos a la siguiente lección Muchachos, ¿ven este perrito arriba? Esta es la lección más difícil de todas Tienen que salvarla Veamos quién es el mejor Ah, eso es muy fácil Buena suerte, chicos Empezamos ¡Ja, ja! Le he expuesto el reto más, más complicado Vamos a ver Si pueden hacerlo Este es el más difícil El más difícil Muy difícil Vamos, Odiseo ¿Quién no vi yo? Bien, lo intentaré Voy, voy ¡Ja, ja! Ellos quieren ser Spider-Man Pero este es muy, muy difícil Yo soy el único Vamos a ver lo que pueden hacer ahora ¡Ja, ja! Estoy esperando Esperando Hemos terminado ¿Cómo? Señor Spider-Man Eso se llama trabajo en equipo Sí, y queremos ser mucho como usted Y luchar también contra el Capitán América ¡Ja, ja! No me lo esperaba Pues vale, chicos Vamos a comer ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer La mejor comida de Spider-Man ¡Vamos! Odiseo, ¿qué crees que vamos a hacer? Mmm, creo que vamos a comer sopa No, todo el mundo sabe que Spider-Man solo come frutas y verduras nada más Amigos, déjanos en los comentarios ¿Cuál es su superhéroe favorito? Y mi héroe favorito es Spider-Man Si Spider-Man es tu héroe favorito Dale like y suscríbete y mira más videos con él Eso será verdad Muy bien, amigos Prueben mi telaraña ¿Qué es telaraña? Y eso es comestible Es mi mejor receta Vas a probarla Pero sí es insípida Mmm, es divertida ¡Qué mola! Nada de sabor Coman, coman, muchachos Esta es muy deliciosa Pero te diré, Dimon Cuando la comí me sentí mucho más fuerte Como Spider-Man Lo que tú digas, Odiseo ¡Araña! ¡Araña! Dimon, Dimon Estoy seguro de que ahora sí la maté ¡Bravo, Odiseo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a Dios! ¿Qué? ¡Mataron a mi araña! ¿Ah? 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 ¿Qué es lo que le pasa, Dimon? Odiseo, matamos a su araña Él es Spider-Man Le gustan sus arañas ¡Caramba, Dimon! Creo que tienes razón Ay, lo siento, lo siento Mejor subimos, subimos Porque tenemos cosas que hacer allí ¡Vamos! Sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡You are me, you are me, you are! ¡Ja! Me han decepcionado mucho, muchachos Voy a castigarlos ¡Dormirán en una telaraña! Lo que usted diga, lo que diga Sí, solo no nos mate Bueno, me voy arriba a descansar ¡Maleducados! ¡Estoy ardo de ustedes! Intentaré dormir un poco Tal vez pueda descansar ¡Ah, bien! Odiseo, Odiseo Ahora que Spider-Man se fue Tenemos que liberarnos de alguna manera Sí, sí Pero debes decirme ¿Cómo nos liberaremos? Vale, a la de tres Saltamos e intentamos romperla ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Una, dos, tres Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Rómala! ¡Rómala! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy libre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que irnos! ¡Estoy libre! Dimón, ayúdame un poco También, estoy atrapado ¡Oh! ¡Es por aquí! ¡Sal! ¡Ya está! ¡Libre! ¡Ahora sí! ¿Qué vamos a hacer ahora, Odiseo? ¡Huimos! ¡Oh, no, no, no! Dimón Sabes que esa pequeña araña negra Ya está en grandes problemas ¿Qué quieres decir? Le daremos algunas bromas Y seguro que después de eso Saldrá huyendo Pero, Odiseo ¡Eso es muy peligroso! No pasa nada, Dimón Sígueme si quieres Vamos, vamos, vamos Estoy contigo ¡Vamos, vamos! Vamos a ver dónde está ¡Sube, vamos! Estoy casi seguro De que Spider-Man Está descansando aquí Abre la puerta Vamos a ver Ábrela un poco Eso ¡Oh, está aquí! Entonces, Dimón Ya que está dormido Es el mejor momento De crearle todas las trampas Vale, Odiseo Pero, ¿entonces ¿Qué vamos a hacer? Pongamos pasta de dientes En la manija de la puerta ¿Pero por qué, Odiseo? Porque cuando se despierte Y la toque Se enojará mucho Y nos empezará a perseguir Vale, Odiseo ¿Pero entonces qué hacemos? Ya lo verás, Dimón Ya lo verás ¡Oh, Odiseo! Me parece que es una mala idea Dimón, esto es solo el principio Ahora bajaremos Y haremos más bromas Vale, bien Vámonos entonces Sígueme Cuando nos empiece a perseguir Habrá una cáscara de plátano Justo aquí Y él se resbalará Vale, bien Vamos Muy bien La pondremos aquí Y entonces Cuando se caiga Y se desmaye Lo podremos echar de la casa Bien, Odiseo Él es Spiderman Y si no se desmaya Tengo una solución Un spray que mata A todas las arañas Voy, Odiseo Bravo ¿Qué ven? Qué inteligente que eres No lo sabía Muy bien Vamos Hagámoslo Vamos a llamarlo Vamos, vamos, vamos Spiderman Auxilio Socorro ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? ¿Qué quieren esos idiotas? Algo está mal aquí Siento peligro Detrás de esta puerta Siento, siento Lo siento ¿Qué más podrían crear Esos gilipollas? Siento que el peligro Está cerca de mí Ah, ellos creen Que soy un niño No saben con qué superhéroes Se meten Pequeños gilipollas Vamos, ahora es el momento Ve Muy bien Me voy, me voy Que tengas buena suerte Amigo mío Los atraparé Y me los comeré Ay, Norman Mira lo que tengo Dios mío ¿Qué es eso? Nos vemos, arañita No, 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 no Es todo, es todo Es todo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Ya, me voy Me voy Me voy Entonces chicos Me voy de vacaciones Me dejaste muy cansado Pronto llegará una nueva niñera Para cuidar de ustedes Eso es todo Chao Como si nos importara Que él se vaya, amigo Sí, amigo Ya teníamos una niñera soldado Una niñera bruja Como si nos importara, amigo Estoy muy interesado En saber quién será esta vez No importa lo que sea la niñera Quien quiera que sea Vamos a agotar sus nervios Y la expulsaremos para siempre de nuestra casa Sí, y estaremos solos Oh, perfecto Eso significa que haremos todo lo que queramos 20 minutos después Entonces, muchachos Para saludar a la niñera de la mejor manera Haremos esta broma, muchachos Solo miren Disparceremos estas bolitas Para que cuando entre la niñera Se resbale Y se caiga Y luego, cuando ya se caiga Intentará levantarse Y lo que quiere hacer es agarrarse de esta cuerda Cuando lo agarre Y tira de él Se derramará sobre un balde de cacao Y luego, cuando se bañe en cacao Y no vea nada Querrá agarrar algo Y ponerse de pie Y entonces Sin darse cuenta He a presionar este botón El ventilador se encederá E inflará estas plumas Justo en su cara, muchachos Será muy divertido Será totalmente genial No puedo esperar que ella venga, chicos Simón Eres demasiado inteligente Correcto, correcto Entonces ahora estamos esperando Que venga la niñera Sí, vamos, chicos Dimón, escuchas Vino la niñera Vamos a hacer cacao por dentro Odiseo, trae más Trae más Toma, toma esto Abre y pon adentro Sí Bueno, entonces, Dimón Estamos listos Estamos listos Sí, ahora debemos esparcir las bolas En el suelo Para que ya se resbale Sí, vamos, vamos Vamos Sí, sí Pon más, pon más Así, pon más, pon más Sí, Dimón Qué buena broma Ahora nos está muriendo mucho Y luego la niñera definitivamente Después de todo Ahora veremos Odiseo Mira, ahí viene Abierto Entre, entre Vamos a ver Vamos a ver Es una broma perdedora Buena broma Bravo, chicos Pasaremos un buen rato juntos Estaremos juntos toda la semana Oh, Dios mío Amigos ¿Esto qué fue en realidad? Chicos ¿Vieron su altura? Es como una montaña Oh, chicos No encontraremos suficiente Y no se olviden, chicos Además de suscribirse Para que podamos hacer más videos locos sobre niñeras Chicos Hagamos un desafío por mil euros ¿Qué desafío estás? Tenemos una niñera gigante aquí Sí Definitivamente, Dimón El primero que la haga enojar Y lo eche de casa Ganará mil euros Oh, buena idea Sí Tenemos que hacer una broma Y tuve una idea Vamos, Dimón ¿Cuál es tu idea? Ahora nuestra niñera irá a lavar Y arrojar su camiseta blanca Y la lavadora Para que quede limpia Y ahora van a ver Lo que voy a hacer Espera Manoles ¿Cómo sé tu nombre? Espera Si no hubiera cucarachas Les tengo mucho miedo Ahora nuestra niñera irá a lavar Y arrojar su camiseta blanca En la lavadora Y echará brillando rosa Así su camiseta blanca Se volverá rosa Solo miren, amigos Genial, chicos Está lleno Cerramos Y mire irá a esconder Ahora nos reiremos Entonces, pronto vendrá la niñera a lavar Porque está todo sucio Y cuando ella se baña Le prepararé una sorpresa Mientras tanto Me esconderé, chicos Yo no encajo aquí No encajo Tomaré esta silla Y me sentaré aquí Si es que ella no me ve Bueno, mientras él se lava Es la hora de hacer la broma, chicos Tengo el shampoo aquí Y lo deba ramar Es sobre su cabeza Todo el tiempo Y él pensará que el shampoo Que tiene en la cabeza Nunca se va a acabar Miren Esto será divertido No 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 ¿El hoş Pero, ¿me lavo? ¿Más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Nuestra niñera se está lavando ahora Y pronto necesitará una toalla ¡Otra broma, chicos! Aquí está mi pintura azul Y lo untaré en una toalla ¡Miren, chicos! ¡Miren, genial! Exprimí toda la pintura Ahora dobro la toalla Y la pondré en el baño, muchachos ¡Silencio, silencio, silencio! ¡Genial! Lo pondré aquí Lo pongo acá Y me voy ¡Shh! Estoy bien lavado ¿Qué es esto? ¡Soy azul! ¡Parece un avatar! Siempre quise ser un avatar ¡Hora veremos, hora veremos! ¡A quién él se parece! ¡Bravo, chicos! ¡Gran broma! ¡Me gustó! ¡Bravo! ¡Excelente broma! ¿Él dijo que le gustó? ¡Sí, eso que dijo! Ahora mira lo enojado que estará cuando vea su camiseta rosa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Rosado! ¡Ja, ja! Me gusta el rosado ¡Buen color! ¡Gilmón! ¡Él no se enojó! ¡Incluso después de eso! ¡No sé, estás! Necesitamos urgentemente pensar en algo ¡Algo más duro! ¡Vamos a resolverlo! ¡Vamos! One hour later Entonces, chicos Tenemos que pensar en algo Para que la niñera se vuelva loca ¡Ay, no puedo pensar en nada! ¡Oh! ¡La niñera! Es hora Tengo que ir a entrenar ¡Oh! ¡Qué brazos tiene! Voy a arreglar Y empiezo pronto Chicos, creo que ahora es el momento perfecto Para hacerle una broma ¡Oh! Ahora me llegó una idea ¡Qué deseo! ¡Qué deseo! ¡Cóllame! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Miren, muchachos Este hombre de dos metros Y miren los zapatos que lleva Comparado con el mío Chicos, esa es una gran diferencia ¡Miren! ¡Es gigante! Esto es normal, Dimon Este hombre mide más de dos metros Muy bien, chicos Ya déjense de bobadas Y vamos a hacer la broma del siglo Vamos, 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 vamos Ahora derramaremos aquí el aceite ¡Sí! ¡Uy, Liceo! ¡Eres bueno! Vamos, hagamos otra broma ¡Vamos, vamos! Genial Ahora bajará y veremos lo que pasa ¡Bravo, Liceo! Tiempo de entrenar ¿Cómo se cayó? ¡Se cayó! ¡Eso dolió! ¡Ah, sí! ¡Mi espalda! Pero me nivele Genial Ah, yo entiendo Es muy extraño ¡Como no puede estar enojado! ¡Estás papa! ¡Estás papa! ¡Estás papa! ¡Aprende cómo se debe entrenar! ¿Qué tipo de técnica es esa? ¿Qué tipo de técnica? ¡Mira mis bíceps de envidia! Chicos, aquí tengo súper pegamento Mira qué ejercicio se me ocurrió Deja, deja Ahora te enseño Genial, ya está listo Chicos, miren lo que tengo preparado Aquí Entonces, verteré la pasta de chocolate En la bandeja Para que cuando se levante y caiga Caerá las bruces en la bandeja Y se ensucia Chicos, esto va a ser muy divertido Y ustedes, si les gustan los chistes que hacemos Suscríbanse para que sean los primeros en verlos Acabado ¿Qué pasó? ¡Estoy pegado! Me gusta el chocolate Él no se enojó para nada ¿Cómo es posible? Estamos haciendo algo mal Así que chicos, es hora de almorzar Vamos, te cocinaré algo Pero primero tienes que lavarte Later Qué bien, qué rico huele Entonces muchachos, mientras él cocina deberíamos inventar algún tipo de broma Estoy completamente de acuerdo Debemos tratar de enojarlo No, tengo una idea Toma Dimon, yo diseo Gracias Oh, está bien Disculpe, y no vamos a beber nada con esto Sí, eso chicos, se me olvidé Ahora me voy Chicos, miren lo que voy a hacer ahora Bueno, muéstrame lo que puedo hacer No sabemos Miren chicos, le pondré esto a la comida Solo necesita tres gotitas Y ya lo llevarán inmediatamente al baño ¿Pequeño o grande? Muy, muy grande Entonces, tres gotas Uno, dos, tres ¿Sabes qué? No me importa Uy Me siento, me siento Ya me siento Yo tengo una idea chicos Le untaré en su silla para que él se pegue Excelente Ahora chicos, él se quedará pegado Parece que todo está listo Sentémonos Y tengo una idea Voy a cocinar ¿Y dónde está Dimon? Dimon, se fue por necesidad Sí, Odiseo Sí, sí, sí Está bien Buen provecho Gracias Gracias Chicos, vamos a hacer la broma más loca y engañosa del mundo Solo miren lo que haré, chicos Amigos Así, así Bien Así, también aquí Bueno amigos, como vieron Seguí todos esos objetos por donde pasa el agua Muy pronto Explicaré todo Primero Sabemos que la niñera irá al baño Así que mira lo que hago Todo está bien Estoy de vuelta Disfruté de su comida Buen apetito Mi barriga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Huele ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué es esto? Ahí Ahí voy Ahí voy Yo iré abajo Así que chicos Es hora Como recordarán Cerré todos esos agujeros por donde sale el agua Y ahora Voy a tapar el inodoro aquí Y arriba donde sale la niñera Le sale toda una fuente de caca Solo mira Wow 1, 2, 3 Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en esta casa? Ni siquiera puedo ir al baño Chicos, ahora él está viendo la televisión Yo tengo una araña aquí Y yo tengo aquí una cucaracha Y yo tengo un ratón vivo aquí Chicos Es mi turno Ratón Ratón Araña ¿Dónde está la zapatilla? Mataré la araña Renuncio Renuncio ¿Qué clase de casa estupida es esta? Lo dejo Se acabó Me voy Me voy La única razón La única, única ratón Por la que estaba aquí Fue porque le aposté a Rafario Mil Dichosos euros Pero ni por diez mil Ni por un millón Me voy Me voy Oh, me llaman ¿Quién podría saber? Sí, hola ¿Qué quieres decir? Que nuestro hijo llora en el jardín de infantes Y tenemos que tomarlo ¿Qué nuestro hijo? No entiendo qué quieres decir Está bien, está bien Ahora lo venderemos y recogeremos Sí, sí, Rafario Tenemos que ir al jardín y recoger a nuestro hijo ¿Nuestro hijo? ¿A qué niño te refieres? Rafario, no tengo ni idea Vamos a averiguar porque no entiendo nada Muy extraño, chicos Veremos Mamá, mamá ¿Dónde estás? Mamá, mamá Mamá, ¿dónde estás? ¿Estás? ¿Qué haces aquí? Vamos, levántate Oye, ¿qué haces aquí? ¿Estás? Papá, papá, papá Yo te extraño tanto Papá Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Eres estúpido o estás? ¿Estás bien, estás? ¿Qué sucedió? Pero Me olvidaron en el jardín ¿Qué estás diciendo, estás? Tienes más de 20 años ¿Qué jardín de infancia? ¿Estás bromeando o qué? ¿Cómo que 20? Yo, 1, 2, 3, 4 Tengo 5 años Y mom No está bien ¿Estás bromeando o qué? Yo no entiendo nada Rafario, creo que estás Abuelto de un niño No, no Yo no soy un niño Yo soy muy grande Vamos, vamos a casa Espera, espera Sabía que estás No tenía cerebro Pero no sabía que tenía ese problema Rafario, sea lo que sea Vámonos a casa Es mejor averiguar qué pasó Sí, vamos a casa Yo quiero dulces, dulces, dulces Yo quiero dulces A casa No, no Yo quiero dulces, dulces Bueno, vamos Vamos a comprarte un dulce Simplemente uno y uno De acuerdo Compremos unos dulces ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir a comprar dulces Vamos, vamos, vamos Entonces, Rafario, vamos Pero antes de irnos Chicos, como pueden ver Está hasta un poco molesto Entonces, ustedes pueden animarlo Presionando el botón rojo Y su descripción Y también será el primero En ver nuestros videos geniales Entonces, Rafario, vamos Vamos, Rafario Vamos, vamos Antes de irnos Tenemos que abrocharte el cinturón De seguridad El cinturón Yo no quiero el cinturón No quiero el cinturón No llores Tienes que abrocharte el cinturón De seguridad Para estar seguro en la carretera Debo abrocharte el cinturón De seguridad Vamos, ya, está listo Vamos, ya Quiero dulces No grites No llores Vamos Hola Debería decir hola Hola Buenos días Quiero papas fritas Papas fritas Estoy bien, pero solo un paquete Solo uno Sí Solo uno ¿Cuál quieres? Solo uno No, 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 no Se apaga No, 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 no Primero se apaga Y después se come No, yo quiero comer En las tiendas se apaga Y después se come ¿Entiendes? Entonces yo compro chocolate Oye, ¿qué estás haciendo? No, 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 no Te iría a pagar primero Ay, Dios mío No puedo creerlo Qué niño Abre eso Ese Ese que está ahí ¿Cuál? Otro, otro Derecha Derecha O ese Este Está bien, no, Ramos ¿Cuál otro? ¿Cuál quieres? Quiero un bueno Está bien Y este también Ya está bien Ahora vamos a ir Algo para tomar Y nos vamos Jugo Así es Jugo No agua para la adultos ¿De acuerdo? Jugo, jugo Ya, toma, toma Amigos, tomen todos Jugo Esto es muy bueno Bravo Bueno para la salud Mi mamá me dijo eso Eso te va a dar algo muy bueno en el cerebro Entonces será mucho mejor Sí, yo tendré más cerebro Yo también quiero un poco Ey, ¿qué haces? Uy, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? En el alto ¿Qué asco? Estoy un niño tonto Qué asco, amigo Oh, qué asco Qué asco Vamos arriba No, yo quiero jugar fútbol ¿Qué fútbol? Ve arriba Fútbol, quiero fútbol ¿Qué fútbol? Mira qué calor es ahora Luego, después de la cena Yo quiero fútbol ¿Estás loco? Está bien, muchacho Vale, vale Muchacho Juguemos al fútbol como tú quieras Pero cálmate un poco ¿De acuerdo? Sí Está bien Pero después quiero fútbol Ay, chicos ¿Cómo terminamos en esta posición? No he entendido nada todavía Vamos, vamos Ayúdame Vamos, ayúdame Sí ¿Por qué hay chocolates ahora? Yo te comiste las papitas Entonces comeré chocolate Yo quiero comer dulce No, 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 no No, no, no Come yogur primero Y luego dulces ¿Entendiste? Ya No quiero yogur Quiero dulce Por regla general A los niños les gustan los dulces Pero tiene que comer yogur, Rofario Escúchame bien Primero tienes que comer comida normal Y luego Si no comes No te dan una barra de chocolate ¿Entiendes? Me lo comeré yo Me lo comeré yo ¿Quieres? ¿Quieres que me lo coma? No, no, no Ayúdame Yogur Pápido, rápido Ve y cómate un yogur Ve, siéntate, siéntate, siéntate Amigos, ¿qué está pasando? Chicos, escriben en los comentarios ¿Qué está pasando? Es todo Ya me senté ¿Dónde está el yogur? Aquí está Ahora lo abre Y te comerás tu yogur ¿Está bien? Está bien Él es desagradable Sí A ver Coma aquí esas bolitas Ah, bien, bien Perfecto Ahora te daré una cuchara Trae Aquí tienes tu cuchara Tú comes Pero es que comes todo ¿De acuerdo? Todo Bravo Así Tomas más Así como si fueras un tiburón Wow Yo no quiero más No quiero más ¿Cómo quieres? Dije que te comes todo Desde el principio hasta el final No, no quiero Comí todo lo que pude No, no, te comes todo De lo contrario no obtendrás dulce Yo quiero dulce Si te lo comes todo te lo doy Está bien Vamos, come Muy bien de pronto para asegurarme de que todo esté limpio Ya terminé, Dimon Ya terminé ¿Terminaste? Bravo Bueno, mira lo que has hecho Rafael Ven acá Ven, Rafael, ven No te preocupes Tenemos toallitas húmedas para bebés Te limpiaré la cara ahora mismo Para que estés súper limpio Así es Sí Y luego comes dulces Calma, calma Estoy llorando, calma Es un hombre Será un hombre Y luego irá en el ejército Pero eso eres un niño Eres un niño Si llora ahora Llorará más tarde No lloraré más tarde Entonces Necesita Aprenderlo A hacerlo todo bien Ya, eso se siente Papá, eres malo Eres malo Vamos, le doy dulces Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío Vamos, ya Vamos, siéntate 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 Ah, no Ya, siéntate Está bien, toma esto Suficiente No me toques Ah, ah Ah, ah Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, bebé? Tómalo con calma Mira lo que has hecho Cuidado, niño Por favor Ah Yo quiero con los juguetes jugar ¿Qué juguetes quieres, niño? Quiero juguetes Quiero jugar Tengo cinco años Y quiero jugar Está bien De tratar de juguetes Solo quédate quieto Y no grites Está bien No voy a gritar Cálmate Mira, amigo Te trajo nuevos juguetes Funka Pops Déjame ver Pero estos son pequeños Y yo quiero grandes No, son pequeños Porque tú eres pequeño No, yo soy grande Tengo cinco años ¿Qué hacemos ahora, Rofario? Ya sé qué hacer, Dimon Pediremos el bla bla juguetes Juguete Funka muy grande, Pops Bueno, ¿estás feliz? Sí, yo quiero muy, muy grandes Funka Pops Bien Ordenámonos ahora Este quiero Yo este Este quiero Está bien, yo ahorita lo perdí Estará pronto aquí Bueno, ya, calma Genial Ya, cálmate Lo trajeron, lo trajeron, Dimon Muchas gracias Gracias Gracias, gracias Hasta luego Adiós Adiós Cuidado, Spiderman Mira qué cabeza Bien, es suficiente Es suficiente Ya, es suficiente Cálmate, tómala Es genial Mira Está bien Ya, para No molestes ¿Por qué no hace ruido? Estoy jugando con el juguete Fuera de aquí Juga de solo Mejor haz algo tú solo Tú vete de acá No llores No llores No llores No quiero comer ¿Quieres hambre otra vez? ¿Hambre otra vez? Acabas de comer Sí, yo tengo hambre, hambre Está bien Iré a buscar algo de comer ¿Qué me traerás para comer? Spiderman 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 Aquí hay ese yogur Cómelo Otro yogur Otro yogur Sí, ¿qué más quieres comer? ¿Qué quieres, eh? No, yo no quiero yogur Yo quiero algo dulce Genial, dulce ¿Quieres fruta? No, yo no quiero frutas No son malos Son saludables Sí, deliciosos Está bien Dime lo que quieres ¿Qué quieres? Yo quiero O pastel O helado O un panqueque O algo así Yo quiero ¿Panqueque? ¿Quieres que haga un panqueque ahora mismo? Sí Está bien Sí, 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 sí Baja la escalera Later Qué buen video Dios mío Toma tu panqueque Come Y mira el canal Gel Show Es el mejor canal del mundo Solo Gel Show ¿Estás cariño? Comer con un poco más cuidado Ten cuidado ¿A quién te pareces? Porque yo estoy bien Y el panqueque está delicioso Bravo, Dimon Sí, gracias Ya, comamos Yo no quiero comer más Dimon, yo no quiero comer más ¿Cómo es eso? Te hice un panqueque Pero no quieres comerlo Yo me llené Yo me llené No grites Acabado Ahora quiero el juguete Genial, te daré un juguete Pero primero debes levantarte la cara Lavarse, yo no quiero lavarse A ver, vamos Ve, ve Voy a lavar y luego jugarás Yo no quiero eso Vamos, vamos, vamos Levántate ¿A dónde vamos? Baja Regalo ahora verás tu regalo ¿Mi regalo? ¿Por qué me estás engañando? A ver, mira ¿Qué es esto? Sí, con cuidado Calma Yo no lloro, no lloro Párate, párate No llores, no llores Eres un niño grande No llores Soy un chico grande Es un chico grande Cuidado, cuidado Bravo, muchacho Profario, todavía no puedo entender Cómo estás en convertirme en un niño Siempre fue un muchacho Sí Atrás Cuidado, cuidado Yo quiero ir al baño Me voy al baño Vamos, vete, vete Yo iré a esconderme Dimón ¿Cómo él va a ir al baño solo? Es un niño pequeño Dios mío, está bien Tenemos que ir y ver cómo está Para que lo que tiene que hacer ahora No lo vaya a hacer en el tatá Sí, 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 vamos ¿Dónde está? Vamos, vamos ¿Dónde estás? Profario, ve de arriba y yo abajo ¿Estás? No estás, no está aquí Me duele el estómago Iré al baño Esto es una broma ¿Qué estás haciendo, niño mimado? Esto fue una broma ¿Acaso no fue divertido? No, no es gracioso para nada Y ahora vas a dormir rápido Porque los niños pequeños necesitan dormir Y mucho Yo no quiero Duerme, duerme rápido Yo voy a dormir Sí, a la cama A dormir Chicos, ustedes no me creen Acabo de tener un sueño muy malo Como si me convirtiera en un niño pequeño de 5 años Por suerte, solo fue un sueño Mirá a dormir de nuevo Chicos, suscríbanse os... No, no yo todavía no meelen Duerme y yo Go, go Yuuu Yuuu Guia